Hola, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game, bienvenido otro día más a Arena of Sajan, lo que es lo mismo, Dragon Ball para el móvil, tanto para Android como para iOS, también en las tablets, va perfectamente. Vamos a ir primero a Zoom, que como veis tengo 10 invocaciones, para hacer 11 invocaciones de héroes, vamos a hacer 10. Y ahí tenemos, nos da a Gildo, que ya lo teníamos, nos da a Lunch y nos da a Jace, que no lo teníamos. ¿Qué podemos hacer con los héroes que ya tenemos? Pues eso lo podemos reutilizar para la pestaña Partner, que ya nos ha salido. Como veis tengo más opciones desbloqueadas. Y lo único que he estado haciendo, no he avanzado en la historia, simplemente he entrado aquí en el modo aventura y deciros que el modo aventura es una manera tremenda de subir de nivel. Vosotros le dais y como veis, aparte os puede dar objetos, pero os da muchísima experiencia y cuando esa barra llegue al final nos subirá de nivel. Ahí, así pasé del nivel creo que 13 a 21. Como veis la energía tarda unos 6 minutos más o menos en recargarse. Y ahí veis vamos obteniendo oro y experiencia. Depende de la suerte que tengamos, para poder hacerlo auto-pack tenemos que ser nivel 35 superior y nivel 3 de beat o más o nivel 8 de beat o más. Si no, pues tenemos que hacerlo manualmente como yo lo estoy haciendo. Esa es una de las cosas que se me han desbloqueado. Lo que os iba a decir, cuando tengamos un héroe repetido vamos a buscar un héroe que nosotros tengamos y que digamos necesite ese héroe en sí para mejorar como Goku necesita como veis Bulma Gohan. Lo que pasa es que el partner hasta el nivel 30 no se desbloquea la segunda ranura. Podemos tener un total de 8 y como estáis viendo cada personaje pues necesita 4 héroes. Lo suyo sería conformar un equipo con héroes que necesiten los mismos personajes del partner que tenemos aquí. Para que estos 8 espacios que tenemos nos sean los más rentables posibles y obtengan beneficios extra. Como también veis se me ha desbloqueado la pestaña de Dangerous. La pestaña de Dangerous no es más que un modo de, según el nivel, no es más que un modo de ir consiguiendo recompensas. Podéis conseguir recompensas para mejorar la habilidad de T18 o la habilidad del androide. Podéis conseguir recompensas que son tarjetas de héroes como esta, las Promotion Card, que sirven para elevar el nivel de nuestro héroe y ir desbloqueando sus skins. Podemos conseguir las G-Up Casules, las del modo Senior, para ir consiguiendo algunos objetos de equipamiento. Podemos hacerlos tres veces al día. Y también tenemos el modo de conseguir dinero, que si os hace falta, pues tres veces al día también podéis entrar aquí. Esto es de momento en el nivel que estamos. Hasta el nivel 28 no abre el World Wars. Solo tenemos el Time Chamber, que es bastante útil. En el 28 abriría el World Wars. Y hasta ese nivel, pues es lo único que podemos hacer en las Dangerous. Ya se irán desbloqueando más. También tenemos el modo Arena. Que el modo Arena es automático. Y lo que tenemos que ir haciendo, vamos a ver aquí el Score. Bueno, pues nada, me han intentado ganar. Me han ganado unas cuantas veces, ¿vale? Me han intentado pegar. Todo lo que está en rojo es que nos han pegado o nos han intentado pegar. Y esto es la variación de posiciones. ¿Para qué nos sirve esto? Pues aquí lo obtenemos, ¿vale? Las posiciones. Según las posiciones que tengamos, que por ejemplo yo no entro, que tendríamos que estar de rango 100 superior, pues nos darán una serie de precios que aquí nos están describiendo. Y llegarían todos los días a las 9 horas del juego a nuestro mail. O a nuestro correo. Deciros que el ranking podéis enfrentar a la gente que veáis que tiene un poder similar o inferior al vuestro. O un poquito superior no pasaría nada. Ahora vamos a entrar para que veáis el modo arena como es. Os digo que es totalmente automático. Lo único que vosotros podéis controlar es que vaya más rápido y lanzar las habilidades de los héroes. No podéis disposicionar un héroe. Es decir, decirle a un héroe atacante, a un héroe defensivo que vaya hacia algún lado. Simplemente lo único que podéis hacer es lanzar las habilidades. No es como en el modo aventura que podemos elegir hacia dónde van los héroes. Vale, ahí estaba igualada, digamos, mis puntos con los del rival. Con lo cual ha sido un combate muy parejo. De hecho, casi me gana. Este modo, digamos, que no tiene límites. Es decir, que voy a recoger recompensas. Recogemos y recogemos. Estas son las recompensas a 7 días que aún las seguimos teniendo. Y es lo que iba a decir el modo turnamen, lo que es el modo arena. Es automático pero no tiene el límite de peleas diarias. Por lo menos aún en esta versión del juego. Con lo cual podemos hacerlo todas las veces que queramos. No hay ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a ir al cuarto episodio de la historia donde van a llegar los Sagan. Es decir, Napa y Vegetta. Vamos a entrar y vamos a intentar pasarnos esta fase. Y como veis, pues nos darían a Chau. Aunque ahí está escrito así y se pronuncia Chau. Ya sabéis, es el compañero de tensión. El pequeñazo agradable. Vamos a acabar con estos cinco objetivos. Ahí han caído y hemos pasado la fase. Es deciros que ya podéis, yo si quisiera, podría poner lo que es el x2. La velocidad x2 para que el juego vaya más rápido. De hecho vamos a hacerlo. Pero si lo hacéis en x2. Eso es que me estaba diciendo que no podía desbloquear el x3. Porque tengo que ser yig3. Por lo menos, lo que os iba a decir es deciros que si ponéis el x2 lo que vais a hacer es disminuir las posibilidades de, por ejemplo, hacer esto. De seleccionar que tu personaje vaya a por cierto objetivo o vaya a por otro objetivo. Contra más velocidad haya, menos control vas a tener de seleccionar el personaje y de moverlo hacia un lado u otro. Es una de las ventajas que tenemos en el juego. Pero, por ejemplo, para farnear, si no queréis hacer raid, pues la velocidad esta viene muy bien. Lo que es para una fase normal, como ahora mismo, pasárnosla, no lo veo necesario. Porque ahora, en estos capítulos, pues las fases no son muy difíciles. Pero supongo yo que lo que es el nivel de dificultad va a ir empeorando conforme vayamos subiendo de nivel. Tengamos que entrar en ciertas fases. Entonces, lo de la velocidad en realidad molesta un poco. No es igual que, por ejemplo, otras series que tengo en el canal, como Pokéland Legend o Hey Monster, que la velocidad yo la tengo por dos en esos dos juegos, incluso por tres en Pokéland Legend. Pero no llega a molestar, simplemente se te hace más o menos más rápido pasar la fase. Pero aquí perderías un poco el control del personaje si quieres seleccionar que se vaya por un objetivo, como acabo de hacer yo con Goku, de que se fuera por la línea de atrás de los enemigos. Aquí, en ese sentido, el torpece. Si no tienes la necesidad de seleccionar objetivos, pues la velocidad viene bastante bien. No voy a decir que no. Pero a la hora es seleccionar un objetivo o eres demasiado rápido. O entorpece el por dos, el por tres, el por cuatro, sea cual sea. Entorpece un poco. Subimos al nivel 22. Entorpece un poco a la hora de poder controlar tus propios personajes. En mi opinión, de hecho, estamos pasándonos no muy difícilmente la llegada de los Saiyans. Por supuesto, los Saiyans serán los boards de esta última fase. No sé, vamos a ver si van a ser tanto Nappa como Vegetta o solo va a ser Nappa o Vegetta. Pues parece ser, aquí lo estamos viendo, parece ser que solo va a ser Nappa en esta ocasión. Así que vamos a llegar a esa fase en breve. Nada más que nuestros personajes acaben aquí con los jefes de esta fase o los enemigos de esta fase. Y ya estamos en la fase contra el terrible Nappa. Y aquí aparece Vegetta diciendo que nos va a destruir a todos y que confía muchísimo en Nappa para este sentido. Es básicamente lo que ha dicho. Es una traducción un poco libre. No voy a mentir, pero básicamente es eso lo que acaba de decir. Aquí el juego es bastante fiel, digamos, en cierto sentido a la historia de Bola de Dragón. Digamos que los gráficos de 2D pues no son desagradables. Como veis aquí nos han dado chao, 3 estrellas aparte de gemas y otras cosas. Y vamos, como veo que está bien, vamos a ir al siguiente episodio. El retorno de Boku a la tierra y aquí el enemigo va a volver a ser Nappa. Y aquí ya nos están dando, como veis, un objeto aparte. Y nos van a dar a Mappa al acabar esta fase. Vamos a ir tranquilamente. Podría haberme ido a mejorar los héroes. Ahora después los haré. No voy a lanzar la habilidad de C18, no lo veo necesario. Lo que sí voy a poner un poco más de velocidad. Y si le dais al autobattle, os tengo que decir que para. Si le dais al autobattle, creo que no vais a controlar ni cuando podréis lanzar vuestra habilidad. Vamos a activarlo. Pero creo que no me voy a equivocar. De hecho ha lanzado una habilidad que a lo mejor yo no hubiera lanzado. El autobattle es simplemente para dejar el juego. En mi opinión es para, por si tienes algo que hacer, dejar el juego haciendo algo. Que te sea importante y tú dedicarte a hacer esa otra cosa. Ahí quedan esos dos robots. Caen fácilmente y podemos continuar. Como veis, estas primeras fases no son demasiado difíciles. Deciros que ya entraré en más detalles en próximos vídeos. Si puedo continuar haciendo lo que son los personajes, lo que son el equipo, lo que significa subirlo del nivel y lo que es el partner un poco detallado. Ya digo, si puedo seguir haciendo vídeos, haré vídeos sobre eso y lo explicaré un poco para que todos sepáis más o menos lo que hacer. Las ventajas que tiene que subamos de nivel y subamos de nivel el equipo. Y aquí está la fase ya terminada. El juego es entretenido, ¿vale? Yo creo que todo el mundo iba a decir, si habéis visto, es que creo que todo el mundo, casi todo el mundo ha crecido o ahora mismo, viendo Ola de Dragón. Ahora mismo están actual, lo que es actual, pues Dragon Ball Super. En la que yo no lo veo, pero más o menos he visto que aparecen dos dioses, Goku se transforma en Super Saiyan Dios, después Vegeta también consigue esa transformación. Es un nivel diferente de Super Saiyan. Por supuesto, es una historia paralela, es antes de que Goku en Dragon Ball GT consiguiera el nivel de Super Saiyan 4, es antes de eso. Es una historia totalmente aparte, después de Bola de Dragón Z, pero antes de Bola de Dragón GT supuestamente han hecho una historia y palabra en un mundo paralelo. Hay mucha gente que lo ve, lo echan, por ejemplo, creo que es en Boeing, lo echan todos los días. También por YouTube, por aquí por YouTube, están colgando los episodios subtitulados recién salidos del horno. Y hay mucha gente que le gusta, pero yo me quedo con lo clásico, con lo que Toriyama manjó, que es Bola de Dragón y Bola de Dragón Z. GT la vi porque Toriyama supervisó todos los diseños, supervisó la historia e hizo cambios, aunque no fue él quien directamente hacía lo que es en sí la serie. Y entre tanto charlatada mía, de un poco la gran historia de Bola de Dragón, hemos llegado a la última fase. Ya ahí Vegetta se está cabreando con Nappa, ahí aparece otra vez Nappa y vamos a tener que acabar con él nuevamente. Ahí está, caen los primeros y ahí vuelve a aparecer Nappa. Vamos a utilizar aquí sí la habilidad del androide para quitarnos unos cuantos molestos enemigos rápidos y vuelve a perder Nappa. Y ahora lo que acaba de hacer es lo que en la historia es cuando lo mata y es Vegetta quien se va a enfrentar a Kakarot o Goku. Y aquí nos van a dar a Nappa, otro héroe de 4 estrellas. Ya tenemos algunos héroes más, así que vámonos a ir hacia atrás. Y para ver todos los héroes que tenemos, nos vamos a hacerlo otra vez. Nos vamos a Black Pack y nos vamos a la pestaña Hero. Y aquí, como veis, vais a encontrar todos los héroes que tenéis. Como veis, tengo uno repetido. Ya veré qué hago con él. Hay dos posibilidades de qué hacer con él. De momento, lo que sí voy a hacer es subir a Goku al 23. Subirlo al 23. Ahí también, perfecto. Subir a Radia al 23. Y como veis, pone más 6 en los personajes que en este momento estoy usando. Y el que lo tengo puesto en parnet para que mejore estadísticas de otros personajes, como veis aquí, pues en el caso de Bulma pone parnet. Y le da cierta bonificación, en este caso es a Goku. Y como veis, Goku tiene desbloqueada dos skills. Y eso pasa cuando lo subimos a más 5. El también, Girdo, también tiene dos skills desbloqueadas. Radic también. Y el joven Gohan también tiene dos skills desbloqueadas. Ahí tenemos su actitud y su poder de cada personaje. La mayoría tienen 15. Hay otros que tienen menos. Yo recomiendo que uséis personajes que tengan actitud de 15 hacia arriba. Y no uséis personajes que tengan menos de esa actitud. Luego en la pestaña Hearth, pues tenemos todos los equipos que vamos consiguiendo. Y todos los equipos que tenemos equipados. Vamos ahí a la quest, que parece que podemos ir reclamando con cosas. Vamos a ir reclamándolas. Perfecto. En el archivo también vamos a ir reclamando lo que podemos reclamar. Sobre todo durante los 7 días también estar pendiente de la pestaña Carnival. Aunque no nos dan 7 días. Como veis, supuestamente vamos por el tercer día y aún me quedan 7 días. Nos dan 2 días extra. Por si, por supuesto, hay algún día o algún día que no podemos quitar. Que obtengamos los máximos premios posibles. Y si conseguimos llegar a 1000 créditos. Conseguidos en los 7 días. Nos darán a Goku Super Saiyan. Que es un personaje de 6 estrellas totalmente gratis. Por supuesto, hay que echarle y dedicarle tiempo al juego. Vámonos aquí. Este edificio, que este edificio es el plan de Android. Es decir, para crear androides. Aquí lo que podemos hacer es fusionar objetos, como veis. O incluso fusionar materiales. Si fusionamos esas que son azules, pues nos dan vida. Y si funcionaramos las lilas, nos dan naranja. Y también lo que podemos hacer es... Aquí, cuando tengamos... Es poner un héroe y mejorarlo. Pero aún no puedo. Aquí está, veis. Es, digamos, quitar todo lo invertido del héroe. Y según lo que queramos, pues nos costará. La gema no es, digamos, como en otra serie de mi canal. Por ejemplo, Game Monster es el caso más práctico. Lo que es el Reset. Cuando nos dice la opción de Reset 100% que nos cuesta 400 y más Game Monster. Pues esto, que me ha salido y no me he dado cuenta. Pues esto. El Spirit Furnars es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es... Un pequeño reseteo. Obtener materiales de un héroe que a lo mejor... Ya no queramos. Por ejemplo. Y... Pues... Que nos le devuelva. Y... Aquí ya sería el sexto episodio. Como veis, sería contra Vegetta. Pero vamos a ver... Vamos a mejorar. Si podemos... Pues no podemos mejorar a... Deciros que tenemos la mejora. Que es simplemente darle a Ungrade. Y nos va a mejorar lo que es el ataque y la vida de C18. Y luego tenemos la pestaña de Refinación. Que no va a abrir hasta el nivel 44. Ese es el poder que nosotros podemos usar cuando nos sale la cara de C18. Ese es el poder que nosotros podemos usar. Después también deciros que en este edificio... Aparte de los materiales... Cuando podamos tener runas... Que todavía yo no puedo tener... También podemos seleccionar 5 runas... Que se me iba a olvidar... Y mejorar el grado de desarrollo. Bien... Pues... Esto es todo por el vídeo de hoy de... Arena of Saiyan. Espero que os haya gustado. Espero que os sea de ayuda. Y ya sabéis... Dudas, sugerencias... En los comentarios... En el Twitter que aparece aquí en la derecha. Y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades. Bien... Dicho esto... Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!